Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el tercer capítulo que dedicamos al intento de pequeña reparación sobre un Sansui AU888 del catálogo de 1969. En pantalla tienen unos viejos altavoces SP505 de Sansui que después les mostraré en detalle porque son muy interesantes y estoy pensando en hacer con ellos un video especial acerca de los altavoces de suspensión acústica porque me han preguntado mucho acerca de ellos, cómo suenan, qué características tienen, por qué hoy siguen siendo unos altavoces de alta fidelidad, por qué fueron populares a finales de los 60 y hasta mediados de los años 70 y cuáles son sus características especiales. Regresando a nuestra pequeña reparación, aquí les muestro nuevamente el Sansui AU888 que solamente falta por terminar de reparar la tarjeta controladora de potencia de un canal. Es posible que más adelante hagamos una restauración completa de este equipo porque tiene una cantidad de cosas que son mejorables para obtener todo el rendimiento que esta maravillosa pieza es capaz de dar pero hoy no nos vamos a meter por allí, hoy lo que queremos hacer es que funcione básicamente. Entonces les voy a contar algo interesante acerca de la configuración de este bonito amplificador. La etapa de potencia de nuestro amplificador es este bloque que está acá, que tiene dos partes, la parte ganadora de corriente y la parte ganadora de voltaje, potencia y control dentro de la sección de potencia. Bien, en este arreglo el fabricante ha dispuesto que los transistores de potencia sean justamente aquellos que se vayan a calentar. O dicho mejor y al revés, los transistores de potencia son los que se calientan. En este caso, el par de transistores iguales en un arreglo que nosotros en Venezuela llamamos lineal, no sé cómo lo llamen en tu país, son dos SC1111 fabricados por Sanken que trabajan en configuración clase A, B, push-pull, pero no en simetría complementaria. Ni siquiera en simetría cuasi complementaria, es un arreglo distinto. En todo caso, estos transistores van a quedar disipando entre el 25 y el 40% de la potencia que sea entregada a speaker. Es decir, si a la salida de parlante, como decía la gente de Ampletos y me gusta mucho el término, porque me parece muy preciso, si a la salida de parlante tenemos 50W, estos transistores van a disipar unos 25W entre los dos, que se repartirán en forma más o menos pareja de 12,5W cada una. Como pueden darse cuenta, ese disipador de calor es muy generoso y si hiciéramos el cálculo de la ley de Ohm térmica, nos daríamos cuenta de que es un disipador más bien generoso y esos transistores nunca van a pasarse de los 90 grados centígrados. Aunque el cristal de silicio soporta hasta 150 grados centígrados sin dañarse. De tal forma que está diseñado con holgura, muy interesante de parte de Sansui. Noten ustedes que en el chasis se han perforado dos ventanas que permiten el paso de una corriente de aire que hace que el disipador de calor pueda funcionar por radiación y por convección. Pero ellos necesitan el comando de dos transistores adicionales a los cuales generalmente llamamos driver. El término en castellano correcto sería impulsores o manejadores. Creo que impulsor es un término más apropiado. Y los podemos ver aquí. Son estos dos transistores en cápsula TO66 fabricados por Itachi. Los dos SC680 y del otro lado, vamos a aplicar todo el zoom que sea posible, el 2 SA566. Con lo cual, esto sí es un par complementario. Cuando estos dos transistores son iguales, como por ejemplo en el diseño del Sansui AU777 o del Face Linear PL400 al cual yo dediqué un video, decimos que es una etapa de salida en cascodo. O una etapa de salida super lineal. Pero no es super lineal en el término de que opera en clase A ni nada, sino super lineal porque todos los transistores son NPN. Eso es un término de aquí. En este caso, como este par es complementario, pero el par de potencia es lineal, técnicamente lo llamamos salida cuasi complementaria. Estos transistores deben trabajar, depende de cada diseño, entre fríos y tibios. Les cuento, en el Yamaha CA800 y CA600, que les mostré también y tienen un video, varios videos dedicados en este canal, los transistores driver funcionan totalmente fríos. Eso se arregla en el diseño. Entonces las cápsulas de los transistores son pequeñitas. De hecho, las cápsulas de los transistores son tan pequeñitas como esta. Esos transistores quedan disipando una potencia de 0.25 vatios. Trabajan fríos. En el caso del diseño del Macintosh MA5100, que también les mostré en este canal y les he dedicado 5 videos, estos transistores driver han sido montados aquí en el disipador de calor para reutilizar, perdón, aquí en el chasis, para reutilizar el chasis del equipo como disipador de calor. Lo mismo pasa en el Sansui AU999 y en el 777, donde los drivers trabajan bastante calientes. No desprenden tanto calor como los transistores de potencia, pero sí quedan desprendiendo unos 1.5, 2.5 vatios y requieren de montarse en un disipador de calor. Este diseño, el del 888, como yo les comenté antes, no es tan moderno ni tan sofisticado como el del 666, que también se los mostré en este canal, pero sí es más sofisticado que el del 999 y trabaja un poquito más frío. Entonces, el fabricante no tuvo la necesidad de montar los transistores driver en el propio disipador de calor, que es lo más recomendable, o montarlos aparte, cosa que me parece una torpeza, montarlos aparte, utilizando el chasis del equipo como disipador de calor, o montarlos en la tarjeta controladora con disipadores de calor separados, como se hace en el Sansui AU9500, 8500 y 7500, que les mostré también en este canal. En este caso, estos transistores trabajan tibios, y la superficie metálica de la cápsula de los transistores es lo suficientemente grande como para que puedan disipar la carga de calor que tienen que disipar. Les enseño un arreglo ligeramente distinto. Ya les voy a mostrar con un poquito más de zoom. Miren, esto que tengo aquí es el módulo de potencia, pero ahora es todo una unidad, es un solo conjunto, de un amplificador Luxman, un L30, 31, 32, vaya usted a saber cuál. Después nos enteraremos de él porque todavía no lo estamos reparando. Pero quiero que vean esto. Al igual que en este Sansui AU888, en este Luxman, los transistores de salida están montados en un disipador de calor con aletas. Para aumentar la eficiencia de disipar el calor por radiación, por eso es que está anodizado en negro, y por convección y por eso es que tiene estas aletas y tiene una columna de aire que entra frío por debajo y sale caliente arriba para facilitar la disipación de calor con el disipador más pequeño posible. Por una cuestión de material. En este caso, él usa dos transistores también en cápsula metálica TO3, pero son complementarios. Entonces la salida es complementaria. Y los transistores driver, que también desprenden un poquito de calor, son complementarios también. Ónchale, vamos a ver si tú te quedas paradito un momento. Miren, qué difícil. A ver, aquí tenemos un 2SA762 de Sony y un 2SC1431. Como los transistores de salida son complementarios y los transistores driver son complementarios, a esta salida la llamamos complementaria pura. Y en este caso, estos transistores, por el diseño, trabajan un poco más calientes. A pesar de tener la misma cápsula, trabajan un poco más calientes disipando unos 1.5 a 2.5 vatios. Y el fabricante ha decidido, y ese es el detalle que quiero que vean, espero que el zoom lo permita, ha decidido montarlos separados de la tarjeta. Espero que lo puedan apreciar, que hay unos separadores. De tal manera de que todo el transistor quede expuesto al aire y le sea más sencillo disipar su calor. En el caso del Samsung no. En el caso del Samsung los transistores son un modelo distinto, pero es básicamente el mismo transistor y en la misma cápsula, pero están pegados directamente a la tarjeta porque no trabajan tan calientes. Si yo le doy vuelta a la tarjeta, se van a dar cuenta ustedes de que la tarjeta no está manchada en un color oscuro por el calor que han producido los transistores a lo largo de todos estos años. Cuando las piezas están mal diseñadas y te calientan la tarjeta, se ve un manchón negro por debajo o también se ve un manchón negro por la parte de arriba. En el caso de este arreglo Luxman, los transistores se han separado un poquito para que ellos puedan disipar más fácilmente su calor porque es la manera en la que está polarizada esta etapa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir esto. Cuando la etapa de salida se polariza en clase B con una corriente de reposo muy, muy pequeña, el amplificador puede tener un sonido áspero, pero va a funcionar perfectamente. Una manera de mejorar el sonido es tener una corriente de polarización un poquito más grande que hace que los transistores trabajen tibios y eso hace que la distorsión de cruce por cero sea más pequeña y mejora las prestaciones del amplificador. Pero ojo, mejora las prestaciones del amplificador sónicas, no las prestaciones del amplificador en el papel. Me explico. La distorsión de cruce por cero normalmente no se mide. La que te reporta el fabricante es la distorsión armónica, par o impar, no importa. Entonces, es posible que un amplificador que tenga una distorsión armónica, par o impar, que no te la especifican por separado, del 0.1%, suene peor que un amplificador que tenga una distorsión armónica, par o impar, del 0.2%. ¿Dónde va a estar la diferencia? Una de las muchísimas cosas que puede pasar, hablando solamente de los transistores de salida, es que el que tiene la distorsión armónica más pequeña tiene una polarización más, llamémosla fría, que hace que tenga mayor distorsión de cruce por cero. Mientras que este otro amplificador, que tiene un diseño muy parecido, probablemente tenga una mayor distorsión armónica impar, porque la salida es complementaria, completamente complementaria, pero al tener una mayor corriente de polarización, hace que la distorsión de cruce por cero sea más pequeña, y este amplificador tenga un sonido más dulce. Otra cosa que se hace es variar la polarización de los drivers. En el caso de mi Yamaha, los drivers trabajan fríos, tienen una polarización muy, muy pequeña, muy, muy fría, y eso hace que el sonido no sea necesariamente el mejor. En el caso de este amplificador, los transistores trabajan algo más calientes, por lo cual se ha preferido utilizar una cápsula metálica más grande, y la polarización de salida es un poquito más grande, pero también la polarización de los drivers es un poquito más grande. Como es un poquito más grande, a pesar de que el amplificador tiene una distorsión armónica del 0.3% o 0.4%, según el manual, la distorsión de cruce por cero va a ser un poquito más pequeña que otros modelos equivalentes. Por eso es que el 888 es recordado como un amplificador con un sonido dulce, no tan bueno como el del 666, que es un diseño algo más refinado, pero de todas maneras es un amplificador que suena fantástico, un amplificador que suena excelente. ¿Qué ha hecho Luxman? Luxman se ha permitido una polarización aún más caliente de los transistores driver, con lo cual nuevamente la distorsión de cruce por cero va a ser algo más pequeña. Entonces, aunque este amplificador no luzca bien en el papel, en las especificaciones técnicas que reporta el fabricante, porque su distorsión armónica es comparativamente más alta que la de otros diseños, al tener una polarización más fuerte va a tener una distorsión de cruce por cero más pequeña y va a tener un sonido más dulce, un sonido más valvular. No va a sonar como un valvular, pero va a tener un sonido más valvular. Bueno, ¿dónde se lleva esta técnica al máximo? En este diseño. Si ustedes recuerdan, yo le hice mantenimiento a un amplificador Sansui AU5900, y aquí tenemos un 5500 y un 5900, y pronto le voy a dedicar una serie de videos al Sansui AU7900, donde voy a volver a comentar esto con más detalle. Si ustedes recuerdan, cuando yo desarmé este equipo, que le dediqué nueve videos, que los pueden ver en mi canal, los transistores driver están montados en el disipador de calor de los transistores de potencia, porque esos transistores trabajan disipando unos 2 vatios, están polarizados con mayor corriente, con lo que la distorsión de cruce por cero de este diseño, es menor que la distorsión de cruce por cero de este Sansui 8888. Y por eso, si ustedes averiguan en los foros, la reputación de esos amplificadores Sansui AU5900, 6900 y 7900, notarán que todo el mundo habla de que ellos tienen un sonido muy bonito y muy dulce, y la razón ha sido no un diseño esquemático distinto, porque el esquema de todos estos equipos que les estoy mostrando es básicamente el mismo, sino un detalle con la polarización de la corriente de reposo, de la etapa de potencia y de la etapa driver. En este canal de YouTube hemos hablado de la tecnología y de la técnica. La tecnología es cómo están hechas las cosas y la técnica es qué debemos elegir de lo que hay y cómo debemos utilizarlo para obtener el mayor rendimiento posible. Hemos hablado del material de los gabinetes acústicos, muy poco porque realmente he hablado poco de altavoces, todavía no hemos entrado a ese tema que es complicado. He hablado de twitters de cúpula, he hablado de twitters de cono, como ese twitter de papel, hemos hablado de los midranges, de los buffers, de la tecnología con la que se hacen los altavoces, de los gabinetes acústicos, hemos hablado de los cartuchos, de las agujas, de la frecuencia de resonancia de los brazos, de la tracción directa, de la precisión de la velocidad controlada por cuarzo, controlado por osciladores RLC, hemos hablado de los conceptos de sonido, de los minicomponentes maravillosos que fueron fabricados cerca de los años 70 y a final, a final de los 70 y a comienzos de los 80, como este espléndido equipo Avante, una de las piezas de colección y de mayor entusiasmo en mi país, porque era el primer equipo no modular, si es modular, pero el primer equipo que te vendían completo, todo junto, que era maravilloso, a un precio asequible, que sonaba fantástico. Pero este canal tiene un video diferente. Recientemente he grabado un gran especial de 90 minutos, acerca de lo que el sonido de alta fidelidad es y puede ser. Y el sonido de alta fidelidad no es un fenómeno técnico ni tecnológico, es un asunto filosófico. Cómo el músico, el artista, ha decidido crear su música, cómo ha querido que suene, y el esfuerzo que ha puesto para llevar la obra de su imaginación a la sala de nuestros hogares. Ese video realmente debió haber sido grabado por cierto canal audiófilo mexicano de alta fidelidad, audiófila mexicano de muy alta fidelidad, porque lo dirige un productor musical de gran éxito y reconocimiento internacional que tiene más de 25 años trabajando en estudios de grabación, pero que no sabe hacer una O con un vaso y de sonido y de alta fidelidad y de grabación y de uso de equipos y de asuntos técnicos, no tiene ni la más mínima idea. Pero el problema no es ese, es que él tampoco sabe de cómo se graba, cómo se interpreta, por qué se hace de una manera, no tiene ni la más mínima idea de la dinámica que se produce dentro de un estudio de grabación y luego en una sala de audio de alta fidelidad en nuestros hogares. Ellos debieron haber hecho ese video, pero no tienen los conocimientos para hacerlo. Me sorprende mucho que la gente se haya dejado engañar de tal forma, pero bueno, finalmente aquí vamos. El problema con nuestra tarjeta controladora de la etapa de potencia es que este transistor que está aquí, Q805 o TR805, se está calentando de más. Cualquier técnico de medio pelo, al darse cuenta de que este transistor se está calentando, lo que haría es sustituirlo y pensar que se calienta porque está malo y con eso se resuelve el problema. Me han llamado un montón de veces para pedirme una pieza de su equipo que se dañó porque saben que yo tengo stock de piezas y que se la envíe y tal cosa porque con eso van a resolver el equipo. Yo te lo mando, pero con eso no vas a resolver porque el hecho de que este transistor que está acá se está calentando a pesar de que toda la tarjeta mide perfectamente los voltajes previstos en el manual de servicio, medidos con un multímetro, lo que significa es que esto es el síntoma de que aquí hay piezas que están fugando corriente y que de hecho este transistor muy probablemente esté bueno. Verán ustedes. En este diseño está pensado que los transistores de potencia se calienten, como es lógico, que los transistores driver se calienten, que los pre-driver trabajen tal vez tibios, pero nunca lleguen a calentarse, pero estos cuatro transistores son los de entrada de señal. No hay ninguna razón para que se calienten. Si uno de ellos se está calentando es simple señal de que estos transistores están fugando corriente. Este no es el que está malo, a pesar de que es el que se está calentando porque este debería llevar la misma corriente de TR-807. Si este se está calentando es señal de que o TR-807 está muerto o estos transistores, alguno de los dos o los dos están fugando corriente. La solución no es cambiarlo a él, que probablemente esté bueno. La solución es cambiarlos a los cuatro y eso es justamente lo que vamos a hacer. A pesar de que estas dos tarjetas cumplen la misma función, exactamente la misma función en sus correspondientes equipos, este en un Luxman L31 y este en un Sansui 888, ambos equipos de 1969, 70, 71, 72, por allí va la cosa, la construcción es idéntica porque son más o menos los mismos componentes, pero la lógica del diseño es distinta. Veamos, en el amplificador Sansui el par diferencial es frío, igual que el par diferencial del Luxman. El segundo par diferencial es frío, porque estos transistores lo que pueden disipar son 100 milivatios, pero en el caso del Luxman ya son transistores que trabajan tibios. Noten ustedes que son también transistores de cápsula metálica, los NEC 2SC 1103A y van montados en unos pequeños disipadores de calor, mientras que estos son fríos. Aquí no hay pre-drivers, esa es una diferencia, pero en el diseño de Sansui sí hay dos pre-drivers, que son estos transistores que están acá, TR811 y TR813. En el caso de Luxman, los drivers trabajan tibios sobre los 2 vatios. En el caso de Sansui, los drivers trabajan tibios, pero más fríos sobre el vatio o vatio y medio. Y la salida, en el caso de Luxman, es complementaria pura, con transistores complementarios, el 2SD388 y el 2CB541, que fueron muy utilizados por Technics en su oportunidad, mientras que en el caso de Sansui, son transistores lineales de salida, con lo que su diseño es una simetría cuasi complementaria. Ambos equipos suenan muy bien, se parecen mucho, son diferentes, pero ambos equipos suenan muy bien. Hay gente que preferirá el sonido de este Sansui, eso depende de la música y de los altavoces, y hay gente que preferirá el sonido de Luxman. Obviamente esto es una máquina compleja, quiero mostrarles que tiene pequeñas diferencias, pero más allá de la diferencia del diseño eléctrico, está la diferencia del concepto del equipo y de la polarización que quisieron aplicarle para conseguir el mejor rendimiento cada fabricante del diseño que eligieron utilizar. Eso se discute, hay un montón de ingenieros que se reúnen y piensan que será mejor. Hasta aquí este segundo, tercer, creo que este es el tercer capítulo y nos vemos en el cuarto.